El muchachito leere porque hay que pistear, pariente. ¡Vámonos! Para la gente de Mazatán, Sinaloa, la raza de Coyotital, la raza de no sé dónde de la Puerta de Cano, pariente, la que sigue lo que mismo y dice así hoy. ¡Vámonos! Yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su botella de vino y mi baraja jugando. Si quieren saber quién soy, pregúntenselo a cumplir, yo soy el muchacho alegre que se amanece tomando con su botella de vino y mi baraja jugando. No tengo padre ni madre ni que se vuela de mí, solo la cama en que duermo se compadece de mí. Tú eres como la sandía, quieres comer de por fuera, si crees que otro te goce. ¡Pero Dios que me muera! ¡Adiós! ¡Vámonos, cabrillo, cab relé! ¡Vámonos para el tránsito, barulco de Ricardo! ¡Ay, saco, para cómo no, muchachos! Nos están pidiendo un correo para la gente de Cosa Lá, Sinaloa Para la gente, para el señor Amado, Marleno y Benito Amaro También para Don Antonio López, donde quiera que se encuentre Se llama el Cosa Llego ¡Puro Sinaloa, vigente de la tierra! ¡Ay, ay, ay, coriente! Señores, voy a cantar esta canción que aquí empiezo Ustedes me inventarán Sin peco de atrevimiento Yo vengo de Cosa Lá Yo soy puro Cosa Llego Linda joya colonial Orgullo de Sinaloa Sus calles son para andar Seguidos por la tábora Que viva mi Cosa Llego Y saco seré la boca Yo no me chico jamás A mí la mierda se verá Yo no invito a los demás Aunque no tengo dinero Otros me habrán de envidiar Mi empresa del comedero No es que desprecie bajar Hasta la costa y su arena Pero la mera verdad Por nada cambio mi tierra Mi Santa Cruz Mi Alaya También tiene cosas buenas ¡Salud! 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 Ya se me está acabando la deloca ¡Salud! 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 ¡Anda, manita! ¡Salud! Ya no se los mienten Ya me voy a retirar Señores aquí los lejos Ya me voy a retirar Cantándole aquí a mi pueblo No se les vaya a olvidar Que le cante un cosetejo